Humberto Moreira, presidente nacional del PRI, anunció que renuncia a la dirigencia del partido luego de que creciera la polémica en torno a una deuda de más de 34 mil millones de pesos que dejó en el estado de Coahuila cuando fue gobernador. Hoy llego con ustedes a decirles que presento mi renuncia como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Lo presento porque lo más importante que tenemos los PRIistas es nuestra institución y nuestro instituto político. Según los estatutos internos del PRI, la secretaria general ocupará de manera interina la responsabilidad. En este momento la que ocupa el cargo es Cristina Díaz. Sí, protesto. Humberto Moreira reiteró su respaldo a Enrique Peña Nieto en su búsqueda de la candidatura por la presidencia de la República. Lo hago también, lo hago también porque provengo del estado que ha dado los mejores resultados al PRI a nivel nacional. Y lo hago también porque confío en un hombre que es de Esperanza de México, que es Enrique Peña Nieto. Un grupo de simpatizantes de Moreira lo respaldó y le aclamó. Este jueves, el aspirante único para la presidencia por parte del PRI, Enrique Peña Nieto, reconoció el desgaste de Moreira, debido a la alta deuda que dejó cuando era gobernador del estado de Coahuila. Hoy tenemos el reto de seguir trabajando por el PRI, pero yo quiero dejar solamente una petición en ustedes, solamente una. Tenemos que trabajar para construir el mejor proyecto social de gobierno. ¡Viva el PRI y viva Enrique Peña Nieto! Informo para El Universal, Isaías Pérez.